Si la tamborera es buena y la parranda es obrosa, se pone tan bien la cosa que toditos se aceleran. Si la tamborera es buena y la parranda es obrosa, se pone tan bien la cosa que toditos se aceleran. Si el parrandón es loca y ca y tamborera, la gente se aligera a mover el cinturón. Y la emoción que nace en rincón morales, del ámbito se sale y le llega hasta el peatón. Y todo el mundo la baila en el enlozado. Gózala, báilala, muérela, ya. Oigan bien lo que les digo, lo que digo en este verso. Rincón morales, mi amigo, manden todo el universo. Oigan bien lo que les digo, lo que digo en este verso. Rincón morales, mi amigo, manden todo el universo. Si el parrandón es loca y ca y tamborera, la gente se aligera a mover el cinturón. Y la emoción que nace en rincón morales, del ámbito se sale y le llega hasta el peatón. Y todo el mundo la baila en el enlozado. Gózala, báilala, muévela, ya. Se entrecruzan las peras, los palos de las tamboras. La charrasca, el ritmo aflora y el cuatro sus carcajadas. Se formó la periquera, todo el mundo se alborota. Venga, venga. La palangana está rota y es grande la borrachera. Si el parrandón es loca y ca y tamborera, la gente se aligera a mover el cinturón. Y la emoción que nace en rincón morales, del ámbito se sale y le llega hasta el peatón. Y todo el mundo la baila en el enlozado. Gózala, báilala, muévela, ya.